¿Quieres a Jaime? Trabaja, trabaja, trabaja Trabaja, trabaja Trabaja, trabaja Trabaja, trabaja Y el gancho, igual el mismo gancho Y el gancho, y el gancho, tu gancho de derecha Trabaja, trabaja Trabaja, mueve la cintura, mueve la cintura Trabaja, correcto Move la cintura, mueve la cintura 10, 10 10, 10 10, 11 11 12 14 15 15 15 15 15 15 16 18 19 20 20 ya te vas al cuerpo venga bro igual, le dolió ahí viene, ahí viene el upper, upper, upper stop no en la cintura, no en la cintura, marca tu instante marca tu instante, ya estás ahí hay que pegar abajo otra vez doble chón, para atrás y me regreso otra vez otra vez, otra vez, para atrás y me regreso otra vez otra vez atrás y me regreso otra vez repítenlo 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 en medio trabaja ya uno, uno otra vez uno, otro otra vez mueve la cintura sale, sale sale va abajo otra vez y el gancho otra vez uno, dos me voy mira para atrás me voy abajo, abajo seguro abajo ¿qué fue? ¿qué fue? no, dos otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez ¿Qué fue? Empieza tú, Jaime Igual, igual Le entró el gancho, igual ¡El gancho! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡10 segundos! ¡Vale! ¡Sierra! 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 ¡Tiene que ser que es tanto, Jaime! ¡Media distancia, no más! ¡Suéltalo! 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 ¡Vale! ¡Tú primero! ¡Tú primero! ¡Tiempo! Ya me caldé ¡Uff! ¡Suéltalo! ¡Fuuuf! ¡Fuuuf! ¡Que cario! Uff! ¿Estás grabando? ¡Uf! ¡Ay, mi venda, dale! ¡Oper, oper, oper de derecha! ¡Oper, oper, 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 oper! ¡Oper, oper, oper, oper! ¡Oper, oper! ¡Oper, oper, oper, oper! ¡Cómo es el cuerpo Jaime! ¡Suelta de vuelta, pero pega! ¡El cuerpo! ¿Qué es esto primero? ¡Échale! ¡Igual, igual, igual! ¡Vaya, ahí, regresa! ¡Eso! ¡No te haces este salto! ¡Vamos, al cuerpo! ¡Tengo, tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, Jaime, vaya! ¡Vale! ¡Otra vez, otra vez, vaya! ¡Vaya, es el último! ¡No te haces, Jaime! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Otra vez, engancho! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra vez, vaya! ¡Bien, bien, bien! ¡Otra vez! ¡Salte! ¡Salte! ¡Otra vez! Al cuerpo la de la izquierda No, soy un desmadre ¡Tenemos! ¡Otra vez! ¡Susame! ¡Cállate! ¡Yes! ¡Yes! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Tiempo! 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 ¡Vamos! ¡Asferarse! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! Les valió verga, ninguno se saludó. Puro pacheco. No te pegué, güey, te rocé. Bueno, así tiró. Gané yo. Buenas, cabrón. Gracias. 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 Gracias.